María Fernanda Sánchez de 24 años estuvo dos semanas desaparecida. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el canal Teltow en Berlín. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el caso. María Fernanda estudiaba una maestría por lo que llevaba cinco meses viviendo en Alemania. Fue reportada como desaparecida a finales de julio. Al buscarla encontraron la puerta abierta y su celular sobre la cama. Maffi, como le decían sus amigos, vivía en un primer piso y su balcón daba a la calle. Sus familiares y amigos organizaron brigadas de búsqueda por todo Berlín. La Interpol acababa de emitir una alerta cuando reportaron el hallazgo de su cuerpo sin vida. Hasta ahora se desconocen las circunstancias de su muerte. De acuerdo con las conclusiones actuales no hay evidencia de culpabilidad de terceros. La policía de Berlín apuntó hacia la salud mental de la chica. Anunció que esperan los resultados de la autopsia para tener más pistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.